Oye, las veo un poco deslucidas, ¿no? Que están perdiendo el brillo las criptomonedas. Bueno, fíjate que desde el principio de año hemos tenido una subida, en el caso de Bitcoin, de un 120%. Estamos en el entorno de los 35-40.000 dólares y ahora estamos, como comentabas, en los 65.000. Sí que es verdad que las altcoins, que son las monedas alternativas, al no haber tenido un producto o un vehículo determinado, como son los ETF en Estados Unidos, que han permitido la entrada de capital institucional para tener exposición directa a Bitcoin, pues no han tenido ese performance que esta criptomoneda ha tenido. Las expectativas son muy buenas. Acabamos de pasar el halving, que es este evento que se ha producido cuatro veces en la historia de Bitcoin. Esta es la cuarta. Y en los ciclos anteriores, lo que ha ocurrido dos, tres, cuatro meses después de producirse este evento, que es una reducción de las nuevas unidades que se introducen en la red y que están a disposición de los inversores, de los compradores para acumularlo, lo que ha ocurrido es que ha habido un crecimiento tremendo. Cuando hablo tremendo, en algunos casos, pues como en el año 2020, en el momento del halving estábamos en 9.000 dólares y llegámoslo a los 68.000. Ahora estamos en el entorno de los 65.000 y es la primera vez, además, en la historia de Bitcoin que antes de que se produzca este evento, que fue en abril, mediados de abril, el precio máximo se había superado ya comparativamente con el ciclo anterior, en el año 2021. O sea que hay muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que llevamos dos, tres meses ahora mismo de lateralización entre los 74.000 y los 60.000, pero la acumulación que estamos viendo de los ETFs es espectacular. Tienen ya más de un millón de Bitcoin. Un 5% de todas las unidades del único activo con escasez absoluta que existe en el mundo. Bueno, ese es el comportamiento. Son las fuerzas que están detrás de Bitcoin, pero hay algunas noticias que han pasado en las últimas horas, en los últimos días, que a mí me gustaría analizar. Una de ellas, MicroStrategy, ha comprado 700 millones de dólares en Bitcoin. Cuéntame quién es MicroStrategy para los que se estén adentrando en este ecosistema de las cripto. ¿Y esto qué significa? Bueno, MicroStrategy es una empresa estadounidense que ha cambiado su estrategia tecnológica de inversión full a Bitcoin. Se están dedicando totalmente a esta nueva tecnología. Ya llevan acumulados más de 215.000 Bitcoin y están llevando una estrategia de tomar deuda, de tomar préstamos para comprar y acumular más Bitcoin. Con la expectativa, tienen un estudio realizado, que dicen que va a subir una media de un 26% anual en los próximos 10 años. Esto comparativamente con cualquier otro activo es increíble. Su CEO, que es Michael Saylor, lo anunció aquí en Praga, en un evento que ha habido en Europa, en la BTC de Praga, que iban a acumular otros 700 millones de Bitcoin. Esto es una estrategia que yo creo que se va a ir copiando por parte de muchas corporaciones. En Estados Unidos ya se ha cambiado cómo contabilizan las criptomonedas dentro del balance de las empresas, el FASP, que es el regulador contable, para que sea más fácil incorporarlas dentro de la tesorería de las empresas americanas. Y esto va a abrir la puerta a que no solo MicroStrategy, sino que Amazon, Google y otras compañías importantes tecnológicas puedan empezar a tener en su portfolio, en su tesorería, Bitcoin también. Otro de los asuntos, los mineros y Deutsche Bank. Cuéntame qué ha pasado. Bueno, también en BTC Praga, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en Europa. Es Deutsche Telekom. Deutsche Telekom ha anunciado, bueno, uno de sus representantes en un panel anunció que la empresa va a empezar a minar Bitcoin. Ya tienen un nodo de Bitcoin, pero no solamente eso, sino que van a incursionar en la minería de Bitcoin. Y esto también es un cambio de paradigma, un cambio de visión importante en lo que representa la minería y que es una oportunidad, no solamente para esta empresa, sino aquí en España, para las empresas energéticas, si nos están escuchando, minar Bitcoin es un driver energético que te ayuda a usar esa energía que no tiene demanda en el mercado y a subsidiar, por ejemplo, instalaciones que tengan un coste elevado, consiguiendo esas monedas nuevas de Bitcoin que no se han minado. Y después de Deutsche Telekom, ¿podrían venir otro tipo de compañías dando los mismos pasos? Sin duda. Además de compañías, estamos hablando de estados, estamos hablando de países que se estén posicionando, que utilizan energías de diferentes fuentes para empezar a minar Bitcoin. Al final hay una línea que es la minería de Bitcoin, se conoce el proof of work, la prueba de trabajo, que es una señal honesta que lo que te permite es generar fuerza en el dominio del ciberespacio. Y eso, bueno, es un tema un poco más profundo, pero los países también se están posicionando y ya están acumulando. El estado de Wisconsin ya ha comprado 150 millones de Bitcoin a través de los ETF y creo que la minería es otra parte que se está trabajando y desarrollando. De hecho, Donald Trump se reunió con las empresas mineras en Estados Unidos. Y luego, lo último, cuéntame qué ha pasado con la SEC, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores de allí de Estados Unidos, y Ethereum. ¿Cuál ha sido su último pronunciamiento? Pues esta noche estaban investigando a Ethereum si es un security o no lo es. Y han dicho que han aparcado esta noticia, que la van a dejar un poquito al margen de momento. Y bueno, eso ha hecho que Ethereum tenga un buen performance esta noche. Antes de que se me olvide, Susana, por cierto, a toda la audiencia estamos haciendo una operación especial. Estamos formando y estamos educando y estamos intentando comprender cómo funciona todo el ecosistema cripto, Bitcoin, Ethereum, la inversión, el ahorro, pero sobre todo desde la base del conocimiento. Y como decías, desde Bit2Me a los oyentes que están aquí aprendiendo, pues se les da una recompensa. Claro, justo. O sea, nosotros, como sabéis, uno de los pilares es la academia. Tenemos una academia de formación impresionante. Y a toda la audiencia de intereconomía del programa, pues oye, tener un detalle con ese código QR que tienen en pantalla, que se puede escanear y recibir 15 euros de regalo a los que quieran empezar a comprar Bitcoin y nunca lo hayan hecho, ¿no? Recordar que Bit2Me Telefónica, por ejemplo, forma parte de la empresa que tenemos, pues trabajamos con CKBank, con BBVA Spark y, bueno, para la gente que quiera iniciarse, que quiera profundizar y tener un poquito de exposición a este activo que se está adoptando mundialmente, creo que es una buena oportunidad, ¿no? Pero ante todo formación, educación, con esa escuela que tenéis y con este espacio. Siempre, siempre. Eso es fundamental, ¿no? Cuando una tecnología como esta aparece con tanta terminología nueva, lo importante es entender los conceptos y saber qué es lo que nos aporta, qué es lo que ofrece Bitcoin en nuestro portfolio, por un lado a nivel de inversión y por otro lado a nivel social, político y económico, qué implicaciones tiene.